Hola Cracks, bienvenidos una semana más a tu canal YouTube favorito, a El Palo de Red Sembri. En esta semana vamos a hablar del largo camino que tuvieron que recorrer los jugadores europeos para llegar a la mejor liga del mundo. ¿Cómo pasaron de ser? Solo dos en 1984 a los 75 de 2019. Es que no todo en la vida pueden ser Atetokumpo, Porzingis o Donchis. Vamos a ver este recorrido histórico. Venga, acompáñame. En los primeros años de la liga, desde 1947, hubo jugadores europeos en la NBA. Se trata de nombres históricos como Charlie Hoffer, Han Biasati o Hans Bender. Sin embargo, eran jugadores que han venido de Europa de modo de emigrante y que formaron parte de la mejor liga del mundo. A partir del año 60, comenzaron a draftearse jugadores europeos. El primero fue Jean-Claude Lefebvre, el mítico pivo francés de la época. En 1970, Dino Meneguin también formaría parte del draft, pero ninguno de ellos accedió a la mejor liga del mundo. En los años 70, también confluían varios problemas. Y es que tanto la URSS como Yugoslavia tenían múltiples reticencias para dejar salir a sus jugadores para jugar no solamente en otro equipo de Europa, sino también en la NBA. Todo cambia a partir de los años 80, primero con un programa de estudios en la NCAA, en la liga universitaria americana, en la que jugadores como Donaldson, Goodmanson o Sweet Nater se incorporan desde Europa para cruzar sus estudios y luego jugar en la mejor liga del mundo. Así tenemos el caso que en 1984, solo Nater y Donaldson, dos jugadores europeos, formarán parte de esta gran liga. Recordaros como siempre que estamos aquí en YouTube, en tu canal favorito, en el Palo de Resenbring, que es totalmente gratuita la suscripción y que podéis darle al me gusta si realmente os está molando la publicación. También estamos este año en e-books, en nuestro canal de e-books, el Palo de Resenbring, podéis suscribiros de forma gratuita y también hacer vuestros comentarios. Y bueno, estamos en el año clave 1985, donde por primera vez seis jugadores europeos se van a presentar al draft. Se trata de los alemanes Schremm, Blatt y Benke, y de los restos europeos serán el soviético Sabonis, el búlgaro Groukow y nuestro querido y llorado Fernando Martín, que será el primer español en presentarse al draft y será también el primer español en jugar en la mejor liga del mundo. A partir de ahí se genera una locura y es que en los cuatro próximos draft, hasta 19 jugadores van a presentarse a estas elecciones con nombres tan importantes como los de Petrovic, Volkov o Marchuloni. Y también, por supuesto, nuestro José Antonio Montero, que será el segundo español en llegar al draft de la NBA. Así con todo, estamos listos para empezar la temporada 90-91, en la que se conseguirá el máximo de nueve jugadores europeos que van a estar en la mejor liga del mundo. Se trata de los yugolavos Petrovic, Divac y Páspal, de los alemanes Blatt, Belf y Schremm, del holandés Rikersmith, y luego también de los soviéticos Marchulonis y Volkov. Todos van a estar esa temporada y a partir de ahí va a empezar la gran locura de los europeos en la NBA en los 90. También recordaros, como siempre, que estamos en nuestro blog favorito, en el paddorresenbring.blogspot.com. Ahí vas a tener un artículo mucho más completo de este vídeo que estamos hablando sobre los europeos en la NBA. Bien, dejábamos en la temporada 90-91, durante toda la época y la década de los 90 hasta 34 jugadores van a probar suerte en la mejor liga del mundo. Hablábamos de que teníamos dos jugadores en el 84, nueve en la temporada 90-91, en 1995 ya van a ser once. Y bueno, hay un poco de todo, gente que triunfó totalmente, pues como Kukoc, Schremm, Divac, Savonis, Ilgauskas o Stojakovic. Y gente, bueno, pues que no les fue tan bien en este periplo al norteamericano. Pues gente como Georgevy, Basarevi, Tarlas, Siedek, que, bueno, no rascaron mucha bola y, pero al menos, podían decir que estuvieron en la NBA, en la mejor liga del mundo. Ellos abrieron definitivamente el camino, muchas franquicias empezaron a confiar en los jugadores europeos, fue una especie como de moda, todo el mundo buscaba a ese santo grial, ese gran jugador franquicia, pero para eso tenemos que pasar de siglos, tendremos que esperar al siglo XXI y será precisamente uno de esos jugadores, Dirk Nowitzki, que empezó a jugar en la NBA a partir del año 98, quien va a tener la llave de este nuevo futuro para los europeos. Estamos ya en el siglo XXI y la cosa realmente se desborda. La aparición de jugadores europeos es totalmente impresionante, hasta llegar al tope, que dijimos en temporada 2018-2019, 75 jugadores europeos jugando en la NBA. Europa definitivamente había conquistado el mercado americano y lo había hecho también a través de sus victorias, a través de la historia, ante el conjunto americano, como por ejemplo en el Mundial 2002, también el de Cali, la victoria de Argentina en 2004 en los Juegos Olímpicos, que definitivamente yo creo que fue abriendo los ojos para los managers norteamericanos y se acabaron las reticencias y los prejuicios de los entrenadores de las franquicias NBA en torno a los jugadores europeos. En este siglo XXI tenemos que señalar a cuatro jugadores importantes, tres de ellos lo fueron de facto y uno, ya veréis ahora, que fue de forma simbólica. Este jugador de forma simbólica se trata de Andrea Bargiani, no de gran trayectoria en la NBA, pero sí pasa por ser el primer número uno del draft de la NBA siendo europeo. Lo hizo en 2006 y fue para Toronto Raptors, aunque como decimos su carrera no fue del todo brillante. El segundo invitado es nuestro Pau Gasol, que consiguió el premio a la Rookie del Año, lo hizo en 2002 jugando para Memphis Grizzly y luego por supuesto esa grandísima trayectoria de Pau Gasol, al que le llevó a ganar dos anillos de la NBA. Y nos dejamos para el final los dos jugadores, sin duda, de mayor historial y que han sido mucho más importantes para la franquicia. En esto tenemos que hacer una parte, puesto que todos los jugadores que hemos nombrado anteriormente fueron grandísimos complementos, por ejemplo, Screm y Kukos ganaron el trofeo al mejor sexto hombre, fueron muy importantes, gente como esto, Jacobi, Divac o Saboni. Pero si hablamos de jugadores franquicias para determinado equipo, sin duda Tony Parker y Dirk Nowitzki tienen que ocupar un lugar de preferencia en este vídeo. Hablamos primero del francés, el gran Tony Parker, que consiguió ser el primer europeo MVP de una final, lo hizo en 2007, ante Cleveland Cavaliers, llevando a su equipo a un nuevo anillo. En este caso sería el cuarto de la franquicia, conseguiría un total de cinco los Spurs y cuatro para el gran Tony Parker. Y por último, por supuesto, el gran Dirk Nowitzki, no solo ya como un jugador asentado en la liga, sino siendo el clutch, siendo el jugador franquicia de Dallas Maverick, llevando a su equipo primero a la final de 2006, segundo en 2007, consiguiendo el premio a MVP de la temporada regular, primero europeo que lo conseguía, y finalmente en 2011, consiguiendo el gran anillo, siendo el MVP de las finales y siendo el primer europeo, lógicamente, que consigue ser MVP a temporada regular y MVP de las finales. 14 apariciones en Allestal para el gran alero Dirk Nowitzki. Y ese es un poco el repaso hasta el siglo XXI, luego, por supuesto, ya estamos en la actualidad, pues viendo a los Antetokumpo, a Yoki, Porzingi, Donchik, pero gracias a todos estos que hemos nombrado, probablemente ellos están en ese sitio de privilegio y tienen mucho que agradecerles. Bueno, este ha sido el pequeñísimo repaso que hemos querido hacer a la historia de los europeos en la NBA. Hay muchísimo que hablar, por ejemplo, vamos a estar en e-books hablando durante casi una hora de este tema. El artículo en blogspot.com va a ser mucho más denso. Aquí en YouTube tenemos el tiempo un poquito más limitado y tampoco quiero aburriros con historias del abuelo Cebolleta. Espero que os hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado bien, por supuesto. Muy importante siempre tener en el recuerdo a Fernando Martín, muy importante en el crecimiento de los españoles, en el romper esas barreras y esos complejos. Yo os recomiendo el libro de Javier Balmaceda, Instinto Ganador, porque sin duda una delicia y es importantísimo recordar su gran figura. Nada más, os mando un saludo. Como siempre, recordad que estamos en YouTube, en el Palo de Resenbring, que podéis suscribiros de forma gratuita y que este es un canal solo para cracks como tú. ¡Hasta luego!